Hola, soy María Jaunarena, la autora y la directora de Nadie Duerma. Es un espectáculo en el cual un príncipe y un peluquero se embarcan en la aventura de la ópera para rescatar a una princesa desconocida. Para lograrlo se enfrentarán a los mares de Wagner, a las tormentas de Rossini, a las brujas de Verdi, pero el amor de Mozart, de Bissett y de Spuccini les van a jugar pasadas inesperadas. De la gran mano del teatro, los chicos entran en este espectáculo al enorme universo de la música clásica y en una hora de duración pueden conocer los grandes, grandes, grandes hitos del género lírico totalmente adaptados al español y para ser disfrutados por un público de 5 a 99 años. Así que los esperamos con esta propuesta divertida, 7 y 8 de mayo a las 11 de la mañana en Ciudad Cultural Conex. Gracias. 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 Gracias.